oye buenos días a toda esa gente de mi canal de youtube saludos a todos espero que estén bien que se estén cuidando otro día de cicloturismo con pente y colón y estamos hoy saliendo desde salinas vamos a ver si llegamos a guayama o arroyo vamos a ver cómo está el ánimo así que no voy a grabar toda la ruta porque la ruta es un poco larga y es bastante recta y plana pero si voy a tomar algunos pizones de algunas áreas específicas así que no se lo pierda y para que disfrute la vista que vamos a tener allá ya sea en guayama o en arroyo en los dos sitios hay lugares vistosos para ver así que es aquí pegadito cicloturismo con pente y colón vamos a enseñar mi gente buenos días ahí está aquel día en el frente es domingo, los domingos es el mejor día para rodar aproximadamente vamos a estar corriendo hoy 30 o 32 millas acabamos de empezar, no llevamos ni uno así que ya se va a poner duelo, vamos a pensar no tengo que cambiar no me dale cuidado el carador no sirve Thank you Bueno, unas cuantas millas después del lugar donde salimos, que estamos pasando lo que es la pista de salida. Esa es la pista de salida, si usted fiebre, verdad? Creo que por la pandemia ahora no está funcionando. Si usted fiebre o curioso, pues este es un buen lugar para usted, para que lo visite después de la pandemia, verdad? La pista de salida. Llegamos, llegamos, llegamos a Hobo. Llegamos, 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 llegamos a Hobo. Está buena gente ese pedajito, verdad? Es un pitbull. Limar. Sí. Sí, muy bien. es el puerto de playa o acá en guayama por torre bueno ya estamos de regreso ya hicimos las rutas salinas guayama práctica hacia arroyo vamos a ir a la colindancia grabamos la playa hobos que es el puerto de hobos guayama y ya estamos de regreso de salinas a guayama hicimos 12.40 millas así que esperamos hacer 24.80 cuando lleguemos allí siempre pues me gusta completar las millas si llego a 24.8 pues hacer ese punto 20 que me falta y completar a 25 redondas nada le quería decir que guayama es uno de esos pueblos donde mucha gente muchos ciclistas viene es una foto favorita de los ciclistas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Willy Josario, Diego de la Fania All Star, Pedro Artizu Campos, Betance, Odilio González. Estoy diciendo a los que se conozcan los que tienen el nombre, algunos no sé. Abajo está Elías López. Rafael Hernández, el jibarito está por ahí. Daniel Santos. El más está por ahí. Hay un trío, no los reconozco. Aquí está Willy Colón. Está... Wow, hay dos cuatristas si no me equivoco. Allí hay uno, no sé cuál es. Y aquí está Mazo Rivera. Mazo Rivera. Y me está por ahí. Tito Puente. Wow. Mural impresionante. Me encanta este mural. Luis Peri Cortís. Bobby Valentín. Me está cubameño, me está aracobreño. Está... Joven Vlade. Joberto Roena. Ismael Miranda. Chau Feliciano. Ignacio Piñero. Wow, wow, wow. Estoy impresionado con esto. Yo me he pasado a ver a veces por aquí. Y lo había visto así por encima, pero no... No me había parado a verlo detenidamente. Aquí está la parte de la salsa, mira. Héctor Lavos, Elías Cruz. Jai Barreto. ¿Quién más está por ahí? Andrés Jiménez, si no me equivoco. Es ese que está en el medio. Sombrero de guitarra, Andrés Jiménez. Humberto Ramírez. Oye. Mira quién está ahí en el medio. Victoria Sanabria. Una de las trovadoras de nosotros, improvisadora. Abajo está Wisin y Yandel. Guau. Guau, guau, guau. Y acá está, mira. Daddy Yankee. El rey del reggaetón, Bicosí. El filósofo del rap. El gran combo arriba. Tego Calderón. José Feliciano. José Feliciano. Juan Marley. Juan Luis Guerra. Está Shakira. La India. Guau. Brutal. Espero que hayan disfrutado, mi gente, de este mural acá en Salinas, Puerto Rico. Bueno, mi gente, hemos llegado ya de la ruta Salinas-Guayama. Guayama-Salinas. Dos horas, catorce minutos. Casi, casi veinticuatro millitas. Así que, una ruta interesante. Espero que hayan disfrutado de este vlog. Quentí, Colón, cicloturismo. Suscríbete, dale like.